Hora de sariña llegó, coge palomitas y vámonos, con Chippy el gato y Sara la humana, lo pasaremos, guay, hora de sariña Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos otro día más en Minecraft con Baku, con la Morsa, con Gona y con... Vamos a echar dos carretas de Deathrun en Minecraft, en un mapa así, cuevoso, es una cueva cuevosa Morsa, ¿me estás mirando en la nuca? Muy huevosa, te estoy mirando por dentro, Sara Una cueva muy huevosa ¿Quieres tirunjano plástico o algo? Sí, algo de eso ¿Qué cosas? Bueno, vamos al lío, tío, ¿no? ¡Oquí! ¡Tocí, lillipotón! ¡Tocí, lillipotón! ¡Tocí, lillipotón, por favor! A la rana esta, ¿no? ¡Otro leo, trole! A la rana tiene que tocar otra cosa ¡Oleo, eh! La cola Oye, voy a intentar hacer la pulpo morsa ¡Venga, va! ¡No, no, 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 no funciona, no funciona! La has hecho perfecto, ¿eh? Muy buena, muy buena vista Sigue así, sigue así Persigue tus sueños, boss ¡Qué lástima! Follow your dreams Follow your dreams Es que si no le damos dos, se ve todo visualizado 10 de ese, tío Claro, se ve No te entendió un carajo Es lo importante, no te lo entiendas Follow your dreams también ¡Ah! Joder, iba a saltar al final de la vida, tío Él solo ¿Quién puso un cubito de hielo ahí encima? ¡Pero cállate ya! No, cállate ¡Cállate ya! Uy, uy, uy Bien, 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 bien Esto era por aquí, ¿no? Sí, 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 por ahí, por ahí Ya sigues todo de frente Recto, recto, recto Ahí está El abrazo del creeper Coño, me ha hecho daño, tío ¿Ves, pa' que te rima? No me ha rimado, pa' verlo bien ¿Para qué te rima? Claro, quería ver mi muerte en primera persona Mira, no le voy a tocar nada El parkour del Macundo Era broma No, me quemo No confíes Es que, es que, más de que no le voy a tocar nada Yo he confiado Y luego he dicho, era bromas Era bromas Por si acaso había alguna duda, ¿sabes? A ver, ¿por qué me sigo quemando yo, tío? ¿Voy a morir? Yo también Adiós Ya está No, 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 venga Avanti, avanti, avanti Opili, 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 ja Joder, no, no Venga A ver, quita la almendra Me precipoteé No, no Mira el macundra, tío ¿Qué ha hecho? ¿Se ha caído ya? No, que me ha dado el cabezón en medio Y... Para, para, para Joder, tiro pegado Tú sabes cómo es el cabezón del macundra Para, para, para Me peca culo Para, para ¿Qué quieres ver mi cabeza? ¿Has dicho? ¿Quiere un cabezón? Ya, ya, eso me lo dicen mucho las mujeres Ah, ya lo dije ¡Qué bueno! Os espero durante Eso es malo Es verdad Eso es malo Sí, sí Un plas Un plas, plas Joder, Sara Qué complicada eres Madre mía, tío ¿Por qué no salta, tío? Le he dado a saltar ¿Por qué no salta? No lo sé Ha dicho Pasa de la vida Pero totalmente Valió madres todo Pasa de la vida Venga, va Esta vez me lo paso todo, tío Me paso todo el internet Internet Venga Internet Con fibra ósticas ¡Nya! ¿Quiere lo lea? El Gona El Gona me tiene mucho odio a mí, eh El Gona está en live Con la... Venga a pasar todo el mundo Marco, pienso que no veo nada, tío Pulso... Ahora Es odio en live Odio en live Cabezón en live Y viene con sombrero ¿Quién se le ocurre venir con sombrero a jugar un death run de estos, sabes? Porque hay que ver, tío Elegante Vale, yo ahora no sé por dónde estaban los saltos Eh... Haz ahí una esa Mira, donde está Macundra hay uno Si le pulso el botón al Macundra, ¿no le jorobó la vida? Si, le bloqueas ¡Uy! Tutum O sea, que es así Y ahora aquí Taca, taca Pero tienes que hacer algo chico Y ahora, ¿para dónde? Ahora, de frente ¡Ay, para adelante! Ahí ¿Y aquí salto? ¡Uuuuuh! Vale, vale Gracias, que no me acordaba por dónde era Esto sí que me acuerdo, ¿ves? ¿Ves? Ahí, ahí Todo juntito Mira, por aquí ¡Uuuuh! ¡TRAOUN! ¡NOOOO! ¡TÍO! ¡Que nos vas a matar a todos! ¡Uy! ¡Aoooo! ¡Hajaja! ¡Piu! ¡Eba! ¡Uy! ¡Tengo... ¡Mira el Macundra, chaval! ¡Hajaja! ¡Hajaja! ¡Mira! ¡Mira! ¿Ahora qué? ¡Hajaja! 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 Porque soy una puta lerda para esto, tío Yo la próxima me la voy a pasar Me voy concienciando La voy a pasar En serio Vale, vale, vale Es que dale, tío Toca el botón, por favor ¡Vamos! ¡Ánimo, chicos! ¿Qué tal? ¿Has metido tú? Con elife Elife, tu madre A ver, ahí, ahí ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Uuuuuh! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Uuuuuh! ¡Psh! ¡Ahí está! ¡Moder mía! ¡Eh! ¡Estamos vivos todos, tío! ¡Qué bien! Esto es World Premiere, por lo menos Si, World Premiere Ahora se arriesga otro ¡Yo paso! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Que me hizo damajes! ¡Me quedado justo en la valla! ¡Ay! ¡No! ¡Jajaja! ¡Claro es que sí campeón! Mira, el queso ya está fundido Madre mía ¡Vámonos! ¡Uuuuuh! ¡No tenemos damajes ahí, tío! ¡Todo pro, tío! ¡Eh! A ver, no voy a caer de nuevo aquí ¡Pero quita la almendra! La almendra tuya, monstruo La tuya Vale, eso es aquí La tuya La tuya Esa, esa lava ¡Aaah! 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 ¡Que se pira! Que no, que no me piro Que se pasa al internet, venga Espérate, espérate ¡Ahora! ¡Mira! ¡Mira! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! ¡Tal y cual, Pascual! ¡No! 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 Es más palante Es más palante ¡Es que se me resbala, tío! ¡Qué! Mira es por donde el primer... ¡No! ¡No! Y es el A, chaval Oye, ¿Para el musso? ¡No! ¡Qué pote ha tenido! ¡Le ha dado un lagasu! ¡No! ¡No! ¡¿Cómo ha muerto?! ¡Se ha muerto! ¡Ha explotado y ha muerto! ¡He explotado y ha muerto! ¡Vamos! Yo trol en sarra, yo trol en sarra Venga, sarraaa Es muy fácil quemar a la monja Santa, Santa sin parar Vamos a la parra Vamos, podéis Mira, mira, mira Mira con que calmita Para toda lucha Joder, tío ¿En serio? Tanto meterse aquí con el maku Que coste, maku, que yo nunca Meto contigo Y lo sabe, monstruo No te deja Bueno Explota No toques aquí, sarra Te lo prometo Que no toco No me lo creo Bueno, bueno, ojo Ojo Oye, que es mejor que yo haciendo para cures Miralo, miralo, miralo Oh Magia, magia borras Oh No Me he puesto nervioso No te había tocado la lava No He escuchado He escuchado un click y me he puesto nervioso No 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 No, la verdad que no Vaya, 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 vaya Ay, ay, pero que capullete Bien, 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 Sara Bien, 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 bien Joder, tío, estas trampas de lava no... ¡Persigue tus sueños! ¡Vamos, Sara! ¡Vamos, Sara! Se pasó el internet Y el capullo del Golo le ha dado la lava igual, ¿sabes? Lo he intentado, pero es que no se ve muy bien como... Vale, vale, vale Vale, Sara, Sara, consejo, ¿vale? Súper consejito del día, ten cuidado con el siguiente, ¿vale? Vale, súper consejito del día Que no le pasa nada Tú tírate, tranquila ¿Aquí abajo? ¡Uh! Slimes y ahora lava, ¿no? Y ahora me tiro ¡Tira buzón! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Bien! ¿Tienes que cae contra el borde? Tienes que atravesar estas... Con el agujero ¿Qué agujero? Cuidado con esa piedra Cuidado Cuidado ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? ¡Se destruye! ¡Me ha empujado! ¡Que puede subir! ¡Puede subir! ¡Eh! 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 ¡Hacker! ¡Hacker! No, no, pero estoy bugeada Sara, teleportate a mí, teleportate a mí, Sara Rápido, rápido, rápido ¿Sí? ¡No, no es hack! ¡No es hack! ¡Estoy aquí bugeada, tío! ¡Está viva! ¡Hijo de puta! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ponte más arriba! ¡Ahora! ¿Ves? ¡Hay que aprovechar el bug, tío! ¡Que el aborto es otra vez! ¡Aprovecha el bug! ¡Cuidado, Sara! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Salta! ¡Ay! ¡Pero por qué me están pasando cosas tan raras! ¡Me atrapa, tío! ¡Me atrapa! ¡Ha saltado el aire, chaval! ¡Lo acabo de ver! ¡Ahí no hay trampa! Vale, Sara, ten cuidado con estos saltos ¡Ya estamos! ¡Ya estamos poniendo aquí en peligro a la niña! ¡Eh! ¡Que ya no tiene más trampas, tío! ¡Cuidado con el último, que es muy largo! ¡Míralo! ¡Ese es muy largo, el último! ¡Pero ya no llego! ¡Sí, sí, sí! ¡Madre! ¡Cuidado, al final hay una trampa! ¡No, no, no! ¡La trampa! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Los fugues! ¡Los fugues! ¡Corre, corre, corre! ¡No puede salir! ¡No me lo fue loca! ¡Estaba a punto de morir, tío! ¡Está matado el fuego del dragón! Dije que había una al final, yo lo he dicho ¡No había visto esa trampa nunca! ¡Has llegado super lejos, tío! ¡Joder! ¡Gona, te podías haber dejado un poquito, eh! ¡Sara está triste! ¡Pero flipa, chaval! ¡Me ha pasado de todo! ¡Me he bugueado tres veces! ¡Pero Sara, muy bien, eh! ¡Hi-fi! ¡Pero era un bug sano, ¿verdad? O sea, quiero deciros ¡Yo estaba arriba! ¡No podía salir, pero! ¡Pero! ¡El bug sano! ¡Al fin ha muerto por la indigestión del dragón! ¡La primera noticia! ¡Hay bugs sanos y perjudiciales para Soul! ¡Claro, tío! ¡Pues nada, chicos! ¡Lo dejamos por aquí! ¡Espero que os haya gustado! ¡Se va a llamar así el vídeo! ¡Los bugs sanos! ¡Muy bien! ¡Me gusta! ¡Espero que os haya gustado y nos vemos pronto! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós!